Esteban nos trae además una computadora industrial que tiene una particularidad porque ha sido desarrollada por varios sectores. Bueno, contanos Esteban. Es una computadora muy resistente. Es una computadora nacional, abierta y federal. Nacional porque ha sido desarrollada por universidades de todo el país, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Entre Ríos, UTN, UBA. Además, unidas a las pymes, a varias pymes de la Cámara Electrónica Argentina que han invertido, todos estos sectores han invertido un poquito en su especialidad para desarrollar una computadora abierta industrial. Abierta porque justamente todos los planos de esta computadora se publican en Internet, cualquiera los puede usar, se pueden descargar, se pueden mejorar. Esto que permite que cualquier industria del país cuente con gente especializada de su universidad que le permita adaptar esta computadora a sus propias necesidades. Puede ser para utilidades agrícolas... Yo soy Gustavo Rodríguez, director del grupo de sistemas de tiempo real. Dentro del grupo estamos trabajando en la computadora industrial abierta argentina. Es un proyecto que se está llevando a cabo a través de una red universitaria de sistemas embebidos que tiene alrededor de 50 unidades académicas, forman parte de esa red. Y cada una de esas unidades, en cierta forma, está aportando su granito de arena a esa computadora industrial abierta. Se la denomina computadora industrial abierta argentina un poco por la filosofía de diseño que tiene la computadora, el propósito que va a llevar adelante y las características que tiene. Se denomina industrial porque precisamente es una computadora que está diseñada para reemplazar a sistemas obsoletos o importados que no se pueden conseguir. Va a ser una computadora de origen nacional y que se va a aplicar directamente en la industria. Va a automatizar sistemas, se puede aplicar para desarrollo de nuevos proyectos, para reemplazo de proyectos existentes. Y está preparada para un ambiente industrial. Es decir, que la computadora soporta estar en un entorno severo, en una fábrica donde hay vibraciones, donde hay humedad, donde hay temperatura excesiva. Cosas que una computadora común no lo va a soportar. Por el lado de abierta, porque es un proyecto abierto en donde son muchas universidades y pymes y organizaciones que están trabajando. Y la idea y la filosofía es que sea todo abierto y compartido entre todas las personas que están trabajando y las personas que se quieran sumar al proyecto. Es decir que la idea es que se pueda, en un sitio web, está todo el software de la computadora, está todo el diseño del hardware, entonces una persona que la quiere usar en una empresa o un ingeniero que la quiere usar para sus desarrollos, puede descargar todos los planos del hardware y desarrollarlo manualmente o si no, llamar a una empresa que desarrolla hardware y contratarla y encargarle el que desarrolle la computadora y ella ya la tiene. El día de mañana, no quiere usar más esa empresa, puede trabajar con otra porque eso es abierto, que lo puede ir reemplazando. Abierta significa que la computadora se puede descargar el diseño simplemente desde la web, no hay ningún convenio o protocolo que se establezca entre el que va a usar la computadora y los desarrolladores que son en este caso las organizaciones, las universidades. Simplemente es descargarle, incluso hay intereses también de algunas universidades o de gente del exterior que también la pueden descargar. Es argentina porque la computadora se está diseñando con componentes, que si bien los componentes electrónicos no son argentinos, son los que en este momento son más usados, más aplicables dentro de la industria argentina. Incluso los diseños de los circuitos se tienen en cuenta que sea fácilmente desarrollable por empresas argentinas y no haya que hacer el desarrollo en otro país y recién después traerlo para acá. Acá en el grupo de sistema de tiempo real, que depende del departamento de telecomunicaciones, estamos trabajando específicamente en el desarrollo de firmware, que es una capa de software que abstrae las aplicaciones que uno tiene sobre la computadora con el hardware. La diferencia importante entre estas computadoras industriales y una computadora común es que esta computadora está preparada para un ambiente de alta temperatura, de humedad, de vibraciones, incluso de sobretensiones. La fuente de alimentación no es tan constante como en un lugar donde está una computadora común. Entonces tiene una serie de protecciones que se realizan en el diseño para que la computadora pueda soportar este tipo de ambientes. A su vez también se le hacen unos determinados ensayos y pruebas para comprobar que la computadora va a soportar ese tipo de ambientes en los cuales las otras no están preparadas. Bueno, básicamente esta es una de las placas que vamos a utilizar. Bueno, como mencionaba Gustavo anteriormente, la placa esta es solamente para desarrollo, para hacer pruebas de firmware y software, que es lo que se hace aquí en el grupo. Y bueno, inicialmente este es un prototipo en el cual se va a llevar a la línea de ensamblaje final, que es la que va a encarar el Ministerio de Educación con la gente del proyecto de la CIA. Estamos trabajando en este y vamos a ver cómo va evolucionando. La CIA surgió como una iniciativa presentada desde el Ministerio de Industria ante un requerimiento de que se necesitaba reemplazar equipamiento de computadoras industriales que eran importadas o obsoletas. Ese requerimiento lo tomó la RUSE, la Red Universitaria de Sistemas Embebidos, y CADIEL, que es la Cámara Argentina de Industrias de Luminotecnia, Eléctrica y Electrónica. A partir de ese momento se desarrolló ese proyecto dentro de la red universitaria y cada una de las unidades académicas fue pensando en qué parte podía aportar. A partir de ahí surgió la idea y bueno, ya que ya en este momento es una realidad. El proyecto básicamente está pensado para aplicarse a la industria agrícola. En el caso nuestro se puede estar reemplazando equipamiento dentro de las cosechadoras o dentro de las industrias de la alimentación. El proyecto ha ganado numerosos premios. El Sadovsky de Innovación y Cooperación entre Industria y Universidades. Está finalista de Innovar y ha ganado otros premios en Córdoba y en Buenos Aires. El grupo lo forman docentes del Departamento de Telecomunicaciones, docentes investigadores, becarios, ayudantes alumnos, también están participando del proyecto y la idea es la de continuar con este proyecto que ya el desarrollo de hardware está prácticamente concluido, seguir con la parte de firmware en la que estamos nosotros y software y lanzar diferentes prototipos. La que yo les estoy comentando es la industrial. También se está desarrollando que de hecho la semana pasada hubo un hito importante que fue ya el funcionamiento de la computadora. La computadora es una computadora industrial de estas, pero pensada para ámbitos educativos. O sea, es la EDUCIA, que es educativa. Y esa computadora se piensa, el Ministerio de Educación va a desarrollar un paquete de estas computadoras para distribuir en todas las universidades y a escuelas técnicas, para que los alumnos empiecen a trabajar con estas computadoras, para empezar a familiarizarse con los conceptos de la computadora, con cómo desarrollar software sobre estas computadoras. ¡Suscríbete al canal!